El Pandoris pide revisar la decisión del COE sobre el aforo permitido para el fútbol, mientras que Richard Barker sale del ostracismo para disparar contra el presidente. Esto y más en el micro de la clave. Ayer les dijimos que el COE había probado el fútbol pero sin público. Pero el Taxman apareció de nuevo a blandir su capa y a salvar el día. Y potencialmente la taquilla de los dirigentes futboleros. Le pidió al COE que haga Control Z pero parcial. Que permita el 50% de aforo en el Atahualpa. ¿Qué país? La verdad es que no se entiende cómo es que los niños no pueden ir a clases presenciales pero ir a ver a la tría a sufrir y probablemente abrazarse con extraños. Y comer a vas con limón si tiene la atención del presidente. Pero el desconcierto por esto no es solo de ustedes o de nosotros. Sino que los famosos también se meten en el debate sobre el contexto de nuestro país. Hablamos del actor, presentador de televisión y víctima de bromas de sus propios hijos Richard Barker. El actor conocido por personajes como Stacy Y ex candidato a la asamblea disparó contra el Pandores diciéndole Este presidente inepto, con todo respeto señor presidente. Y entre otras cosas también lo mandó a Chuta, debe ser difícil ser presidente y que te caigan desde todos lados. Pero al menos tiene el encontrémonos donde puede charlar con amigos sobre el país de manera amena y sin cuestionamientos. Muy buenos días ecuatorianos. En esta ocasión cuento con la compañía de SAR España de Diario Expreso y de Juan Javier Benedetti de Radio Centro. Y volviendo al infierno hecho ciudad que es Guayaquil, que aparte de inseguridad, problemas para volver a las clases presenciales y el calor invernal, hay que agregarle otro problema que ha estado siempre pero que recién ahora toma fuerza, el acoso callejero. Se viralizó este video en donde un guardia de seguridad es confrontado por una chica que lo acusa de lanzarle besos cada vez que pasa por la parada de metrovía de la Caraguay. Lo peor de todo es que el guardia se defiende diciendo que él es un caballero y que no lo hizo de malas. Una chica le tiró un beso nada más, ¿verdad? No tiene el mando, no le faltaba respeto. ¿Cómo un beso para el tío y me vas a llamar atención? Si yo le tiro un beso a la señorita, está bonita. Está muy bonita, está muy bella. Si yo le tiro un beso a la señorita, aquí está muy bella. Yo te bendigo mamita. O sea, ¿qué tan horroroso debe ser existir en esta ciudad? Donde aparte de ir oliendo a sobacos ajenos en la metrovía, ensardinados y con el sentido arácnido activado para que no te bolsiquen, tienes que lidiar con estos animales con tolete que no pueden guardarse sus besos en otro lado. Yo, yo, yo. Yo, Fernando Rocapuerte. ¿Te gustó, te agradó? Gracias, amigos. Ustedes por favor no sean como este lanzabesos en Pedernido y pásense por nuestro patrio. Actúen con responsabilidad, traten a todos como si fuera su mamá y... Un abrazo y nos vemos en el siguiente.